Y este es el sonido original Cumbia Sónica Purita Selva Tarapulto Cumbia Sónica Cumbia Sónica Cumbia Sónica Cumbia Sónica Cumbia Sónica Ya llegó la fiesta, la fiesta patronal Ya llegó la fiesta, la fiesta patronal Con mi linda huambra voy a celebrar Fiesta de mi pueblo, fiesta sin igual Todo el mundo sabe de la diversión Todo el mundo sabe de la diversión Mientras tenga vida siempre hay que bailar Mientras tenga vida siempre hay que gozar Mientras tenga vida siempre hay que bailar Mientras tenga vida siempre hay que gozar Música 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 Mujer de la selva vamos a bailar, mujer de la selva vamos a gozar Ya llegó la fiesta, la fiesta patronal, ya llegó la fiesta, la fiesta patronal Con mi linda guanta voy a celebrar, fiesta de mi pueblo, fiesta sin igual Todo el pueblo sabe de la diversión, todo el pueblo sabe de la diversión Mientras tenga vida, siempre hay que bailar, mientras tenga vida, siempre hay que gozar Mientras tenga vida, siempre hay que bailar, mientras tenga vida, siempre hay que gozar Óyeme huambrita, ven a palillar, óyeme huambrita, ven a palonear Si te encuentras triste, te alegraré, si no tienes novio, te conquistaré Si te encuentras triste, te alegraré, si no tienes novio, te conquistaré Mujer de la selva vamos a bailar, mujer de la selva vamos a gozar Ya llegó la fiesta, la fiesta patronal, ya llegó la fiesta, la fiesta patronal Con mi linda guanta voy a celebrar, fiesta de mi pueblo, fiesta sin igual Si tomo cerveza, eso a mi me cuesta, si yo tomo vino, será mi destino Si tomo masato, bailo a cada rato, si tomo bachado, bailo arrodillado Si tomo cerveza, eso a mi me cuesta, si yo tomo vino, será mi destino Si tomo masato, bailo a cada rato, si tomo bachado, bailo arrodillado Si tomo cerveza, eso a mi me cuesta, si yo tomo vino, será mi destino Si tomo masato, bailo a cada rato, si tomo bachado, bailo arrodillado Si tomo cerveza, eso a mi me cuesta, si yo tomo vino, será mi destino Si tomo masato, bailo a cada rato, si tomo bachado, bailo arrodillado Si tomo masato, bailo a cada rato, bailo arrodillado